Ya estamos por salir, ya estamos dentro de la góndola Estamos esperando a que nos den un empujoncito y ya nos lo dieron Vamos a viajar alrededor de 50 o 100 kilómetros por hora No se espanten, ya he dejado previsto Lilian ya tiene síntomas de mareos, ya les traje su bolsita de plástico Para cualquier emergencia, ya estamos saliendo ¿Qué tal se aprecia la vista Lilian? Está muy padre Vamos a fotografiar si tú estás fotografiando Mira de regreso va rapidísimo Vamos a subir hasta allá arriba La madre me va a dar miedo Tengo miedo Estoy mareada ¿Estás mareada? Me duele la cabeza Son síntomas del parto Ya vamos a ir para arriba Dios mío Observemos un poco la subida del teléfono Aquí hay tierra conquistada por las águilas de la América Se alcanza a apreciar una bandera Así que los chilbengos no traerán mucho su tierra natal Desde aquí se aprecia al Cristo Vamos a tener un acercamiento a ver si lo pueden apreciar Amable público seguidor Ahí está el Cristo es la parte más alta hacia donde tienen un mirador De aquí de Taxco Vamos a intentar subir al rato hacia allá Están impresionantes los peñascos Como se puede apreciar La gente hace casas en lugares inhóspitos Donde jamás se pensaría que podría haber algún lugar Y es hermosa la vista de Taxco desde este punto Al fondo se aprecia la iglesia de Santa Prisca Bastante bella, ya llegamos No, todavía falta más arriba Bueno, estamos como al 75% del viaje Nosotros no sabemos si nos van a cobrar o no Entonces es que nos subimos Y no hemos pagado ningún centavo Y si no tenemos dinero no nos van a obligar a que nos bajemos así No nos van a obligar a pagar Ya estamos en las antenas parabólica Bólica, 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 bólica Ahí llevan hasta el cachorro El costo del viaje es de 150 pesos 75 por cada adulto Incluido No incluye seguro contra accidentes, colisiones Ni contra caída de meteoritos Sí Como a cuántos pies de altura estamos Seguimos subiendo Ya estamos como al 80% del recorrido del viaje Qué No, 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 no hele No, 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 no Un recorrido final Estamos llegando Llegamos en un recorrido de 5 minutos con 20 segundos